¡Ojeción! Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que ofreciona al hombre por un amor. Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que el duño ponga el destino, serás para mí, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que el duño ponga el destino, serás para mí, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper.